Clara Bolomo presenta su muestra Hoy Cine en el Centro Cultural Birla. Te invito a que a continuación miremos juntos esta gran exposición. Estoy con Clara Bolomo, bienvenida de Estilo Propio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, estamos contentos y a minutos de la inauguración de esta muestra que estás por presentar acá en el Centro Cultural Birla. Contame sobre esta muestra. Bueno, esta es la primera vez que hago una muestra individual y elegí los retratos porque es mi pasión, es lo que hago normalmente. Y dentro de los retratos, en este caso, por eso la muestra se llama Hoy Cine, en su mayoría se trata de actores o actrices que me han enamorado, como enamora el cine porque amo el cine, y bueno, actores que me han enamorado en su momento y están presentes. Y además figuras súper reconocidas del cine. Contame, ¿cuánto tiempo te ha llevado la presentación o armar esta muestra? Bueno, es difícil decir un tiempo, la verdad. Uno viene trabajando y es difícil decir un tiempo. Hay trabajos, obras que demoran más tiempo, otras menos. A veces uno tarda en encontrar la foto que te gusta, digamos, para poderla trabajar. Es variable. Clara, y sobre los retratos que has elegido para esta muestra, ¿te ha llevado tiempo eso, seleccionar cuáles ibas a presentar hoy? Y bueno, como te decía, es una elección arbitraria, por supuesto. Algunos tienen que ver, digamos, con elegir al actor porque amo a ese actor. Bueno, los amo a todos los que presenté, en realidad. Pero otros tienen que ver con que de pronto uno encuentra una foto que te parece más pictórica, más plástica, que la puedes trabajar mejor. Y también, bueno, hay otros retratos de personas queridas que también nos quería mostrar, por eso están acá, no solo actores. Como dice mi maestro actual, que es Pablo Iván Ríos, a quien le agradezco también un montón lo que me enseña. Hay otros que son de la película de mi vida, digamos, otros personajes también. ¿Querés contar algo sobre la técnica que estás utilizando para hacer los retratos? Yo trabajo con acrílico, algunas veces con acrílico sobre tela y otras con acrílico sobre cartón misionero u otros soportes. ¿Podemos decir con cuántos retratos cuenta esta muestra? Serán unos 20 más o menos. Hermoso, ya he podido recorrer antes de que sea la inauguración y la verdad que es muy disfrutable. Contarle al público, si alguien quiere que vos hagas un retrato, ¿cómo puede contactarse con vos? ¿Sos de hacer retratos por encargo, por pedido? Sí, 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 me encargan. Puedo hacerlo, me gusta. Digamos, si alguien me encarga, lo conversamos, trabajamos las fotos, por ahí me gusta saber algo de la persona que voy a retratar. También para ver qué refleja la imagen después, ¿no? Claro. Mi teléfono es 381-6695-909. Bueno, igual en redes sociales y en internet se encuentra todo. Sí, en Instagram también. ¿Hasta cuándo se va a estar presentando esta muestra? Hasta el fin de mes, hasta el 30 va a estar acá en el Centro Cultural Virgen. Declarate, felicito, la verdad que hermosa la muestra, vamos a estar presentes ahora en esta inauguración. Y bueno, mandale un saludo a la gente de Estilo Propio. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los que vean Estilo Propio y un gusto que estén acá. Estilo Propio Estilo Propio